Así que explicar lo del CLT es material perfecto. Hay también problemas en obra. No es que todas las obras son perfectas y todo es idealmente funciona como en los catálogos de productos. Hay problemas de basura, hay problemas de agua, hay problemas de montaje, hay problemas de trabajo directo en obra, hay problemas de trabajo directo de carpintería en obra, hay problemas de montaje de conectores, hay problemas de montaje de objetos que tengo que sacarlo y voy a destrozar el conector. Unión a hormigón, no siempre es fácil hacer un agujero y poner un anclaje, a veces encuentro una barra de armadura, a veces los instaladores no miran, no saben qué hacer, a veces se escapan muchas cosas. No quiero decir que construir con CLT sea malo, sea difícil, pero cuando empieces a hacerlo de manera rápida, sin pensar, con mano de obra poco formada, te puedan pasar problemas de este tipo. Y lo que ha pasado un poco en la cabeza de las personas que estaban en Rodola hace unos 4 ó 5 años, es decir, porque todo se ha evolucionado, todo se ha estandardizado, los andamios de los andamios clásicos tradicionales, más o menos seguro, se han estandardizado en andamios estándar, que se montan seguro, rápidos. Todo lo que es la fontanería, los grifos de la saldadura en plomo en obra, se ha evolucionado en elementos estándar, elementos más sencillos, con menos riesgo de equivocarse, con menos riesgo de fallos. Hay un poco estas dos ideas de la estandardización y reducción de problemas, reducción de posibilidad de errores en obra, que llevan un poco la idea a Rodola de pensar en un único sistema de unión, un sistema, no angular, cortante, atracción, ancho, largo, grande, 36 clavos, 38, 39, no porque se rompe el acero antes. Han creado un sistema, que es esta pieza, aquí que veis, un único sistema, que puede ser conectado entre ellos con un sistema sencillo, que se llama XRAT. El sistema completo es el XRAT. Habéis visto en el vídeo de antes un sistema único, un conector único, que venía ya instalado en el tablero, ya en fase de producción, que en obra se conecta entre ellos con piezas metálicas. Se transforma en una unión de carpintería metálica. No es más una obra de madera. Sí, es madera porque hay madera. Pero las uniones son pernos de carpintería metálica. La idea es esta, sustituir lo que es hold down y angle brackets angulares para la cortante, con un único elemento puntual en las esquinas de las paredes. De forma que también el forjado no apoya directamente encima de las paredes, se sitúe en un mecanizado central de las paredes. ¿Por qué? Porque necesito que en esta esquina los tornillos que sobresalen del conector cojen tablero, cojen CLT para darle su esquina. Todo lo que es unión, acortante, atracción y acortante, están concentrados en las esquinas. Un único elemento que trabaja, acortante, atracción al mismo tiempo. El flujo de carga que antes era, cortante, atracción desde arriba, siempre más grande como suma de todas las tracciones a la cimentación, cortante, cortante que van, de la pared al forjado, del forjado a la pared, del forjado a la pared, y se suman, en el ejifrar, en el sistema, se sitúa todo en un único punto de unión, en las esquinas. un poco es el tipo de idea que pasó en la cabeza de algunas personas y que se está llevando un poco como estudio, un poco como un sistema de innovación, un poco como desarrollo de producto, de investigación, publicaciones, paper y esto. ¿Qué diferencia hay en un sistema tradicional que tenemos varios conectores frente a un único elemento conectado con piezas metálicas? Pequeña paréntesis, el conector Lexradar ha sido presentado en el WWCTE, World Conference on Timber Engineering, en Quebec, 2014. Esta es la conferencia internacional de la ingeniería de la madera, de las construcciones en madera, donde se habla de CLT, de conectores, de acústica, de todo lo que está evolucionado alrededor de la madera. Y vosotros tenéis la suerte, en realidad, porque en 2020 va a ser aquí, a Santiago. En 2010, Italia, arriba del carro. En 2012, Nueva Zelanda. En 2014, Canadá, Quebec. En 2016, Austria. En 2018, Corea, Seúl. En 2020, Santiago. Así que, dentro de unos pocos años, aquí en Santiago, vais a tener la conferencia internacional más importante del mundo de la madera. Y os aconsejo apuntaros, porque es una experiencia, yo he estado en varios, y siempre alrededor de las personas que vas encontrando, el nivel de las presentaciones es muy alto. Y te queda bueno recorde. Vale, y el X-DRAD ha sido presentado en 2014. En 2016, en Viena, he presentado unos papers sobre el sistema. Y a partir de 2015, 2015-2016, se hicieron la primera obra piloto. Y la primera fue a Taiwán, que es bastante raro que una empresa de Italia con un sistema innovador va a construir a Taiwán un edificio en contralaminado, en una isla frente de China, que lleva los herrajes de Europa. Fue a El Saberero de Austria, lo metieron todo en un barco y lo llevó a Taiwán para montarlo. No sé por qué. Y la ingeniería era una ingeniería de Canadá. Y bueno, era uno como un piloto donde hemos invertido poco porque hemos regalado mucho material. Y por suerte estaba de la otra punta del mundo. Así que si pasaba algo en Europa, llegaba pocas noticias. Y al final se acabó bien. ¿Cómo está constituido el sistema? Está constituido por un elemento base, que es el X-1, por el elemento bachler. Que es una caja metálica, rellenada con una madera microlaminada de haya, que está conectada con unos pernos centrales aquí en el medio. La madera sirve para transmitir la fuerza de extracción de los tornillos, que van a atravesar esa caja de madera dura y van en el tablero CLT. Básicamente, la cantidad de rosca que está en el tablero, que lleva varias direcciones que está paralelamente de la fibra, a nivel de resistencia equivale a esa rosca más o menos en la microlaminada en términos de resistencia. Y por eso necesitábamos una madera muy, muy, muy dura, muy densa, para que el tornillo, en estos pocos 7 ó 8 centímetros de madera, podría desarrollar una resistencia de extracción paragonable a los 20 centímetros de rosca en el tablero. La dimensión es esta, son 11 centímetros por 27, más o menos la dimensión de un elemento para planchar la forma. Más o menos la dimensión y la forma es esta. ¿Cómo se instala? Vamos a poder cortar el tablero, esto ya los proveedores del tablero, y van a instalar los tornillos. Las cotas de instalaciones son representadas aquí, y necesitan tirar poco material, porque es una esquina de 25 centímetros por 25, con una separada mínimo 30 centímetros del mecanizado de apoyo de forzador, y lo pongo en posición central. Ahora mismo, os cuento un poco de cosas, el conector es única medida, único conector, única pieza. La idea es desarrollar versiones grandes, versiones pequeñas, y ahora está pensado más como un proyecto de investigación, pero ya se va a transformar en la realidad cada día más. Instalación, tres modalidades, hace desarrollar una prensa automática, que es compatible con paneles también de grosores interesantes hasta 22 centímetros, una presa automática que posiciona el elemento en su posición ideal, y con un atornillador, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos que tienen ya un agujero previo de dirección hacia el tablero. Una plantilla más sencilla, con poco dinero se puede comprar una plantilla más sencilla, o instalación manual, nadie dice que no se puede instalar manualmente. O sea, mido, línea, posición, hay dos agujeritos aquí y aquí para poner dos tornillos pequeños de posición para poner los seis grandes. Esto es básicamente este, nada más que este toque. Es lo que va aquí, un diámetro 11 de 35 centímetros. A nivel mecánico, y es un poco el tema que quiero explicaros ahora, el conector va a sustituir placas a cortante y placas que trabajan a tracción. Y por eso, para comprobarlo, necesito un dominio. Como el hormigón, el dominio AMEN, aquí necesito un dominio, tracción y cortante. Un par de... yo saco mi fuerza de tracción y de cortante en el punto de anclaje, con mi modelo de cálculo. Le pongo cortante y tracción y veo que se me sitúo dentro o fuera del dominio de la existencia. Es un poco la idea. No es más coger una tabla y ver cuánto aguanta una placa, sino combinar dos fuerzas en el mismo elemento. A tracción pura, que es esta gris, azul, o no sé, es un trinito azul, 140 kN. A cortante puro, la verde. Y en esa dirección, el eje de cerro es cortante y tracción. Lleva varias direcciones. ¿Cálculo o empírico? Eso... yo os lo explico con tres fases distintas. Cálculo, empírico, ensayo. Modelación, modelación, elementos finidos y cálculo analítico. Y se hacían las tres cosas, pero hay algunos diapositivas que lo han sido. Con el mismo conector, en los dos agujeros que yo utilizo para conectar las plazas en obra, yo puedo también levantar el panel. Cuando está en la planta de fabricación, en la planta de obra, con la grúa, levantamiento y está certificado como sistema de levantamiento también. O, en plan de producción, con una herramienta especial estudiada para ese tipo de levantamiento, que puedo hacer el levantamiento horizontal. Hay que poner esto porque los ensayos que hicimos, cogiendo esto y levantándolo lateralmente, se doblaba así, se deformaba, de algunos milímetros, que comprometía que este tipo de conexión ya no tenía por deformación de la plaza. Levantamiento horizontal y vertical, esto vale para los dos cosas. Las placas metálicas no son nada de especial, son placas de acero metálica. Carpintería metálica, simple, sin placas metálicas, que han sido diseñadas especialmente para el conector, pero son muy libres. O sea, que cualquier calculista que conoce la dimensión y la geometría del X1, del planteador que está aquí, puede diseñar su propia placa, por su caso concreto. Hemos intentado, en las primeras versiones, más de 100 versiones de placa. Luego hemos intentado reducir el tipo de placas, porque como empresa podemos proporcionar todo el sistema, conector, placa y sistema de estanqueidad. Hay que pensar que hay uniones en X, en T, en L, en una esquina, en la otra esquina, de continuidad, de determinación derecha, de determinación izquierda, a la base, en el medio y arriba. O sea, hay una combinación de placas que son muchas. Y ahora mismo, en realidad, hemos llegado a una combinación que, con más o menos 25 placas, a memoria, cumplimos con todas las condiciones. Antes eran más de 100. Con placas y unas placas de regulación, de espesor, se va cumpliendo casi todas las condiciones. También porque hay que pensar que, para el tablero CDT, puede ser de 100, de 120, de 140, de 160 milímetros. Y el grosor del tablero, incide también con la dimensión de la placa. Porque en esa unión, más gordo será el tablero este, y más lejano será el conector aquí, que es más grande en la vista de la placa. Por eso, hay muchísimas posibilidades de variabilidad de placas. Hemos ya llegado a una condición ideal, creo, pero nadie dice que estas son las que hay que utilizar. Porque el conector está pensado para uniones de carpintería metálica, al final. Pues es una placa que yo, dimensiones calculo, aparte. Está pensada para tener estas dos alas que van a coger el conector, y placas de anclaje al hormigón. Como, cuáles son las fases de hora. Diseño de la estructura de la modelación. Diseño del tablero CDT, en su condición ideal, sin legisar. Lo que se llama, los cortes en el tablero, para pasar a la magia de corte. Y ahora mismo estamos, básicamente, en casi todos los softwares de diseño. Que esto no es una pantalla de diseño, es una pantalla genérica. Pero lo que es Dietrich SEMA, HBCAD, CADWORK, van a estar todos los elementos dentro. De forma que el proveedor de contralaminado tiene ya su bloco y puede cortar correctamente el tablero. Luego, en modelación, en el modelo de cálculo de la máquina de corte, se van a instalar los elementos. En las paredes de la balanza baja, voy a diseñar la posición de las placas. Puedo proporcionar el CAD de las placas, voy a posicionar en la posición correcta las placas. Las placas llevan dos agujeritos pequeños que no son para fijación, son para trazar la posición en obra. Así que puedo dar un plano de trazamiento al instalador. El instalador va a trazar con estos dos agujeros de ayuda la posición real de la placa. La posiciona con dos clavos de tornillos pequeños. Luego, voy con mi elemento CLT, alineo al borde. Cuando está instalado, o prima, o antes o después, voy a hacer los agujeros en el hormigón a través de las placas. O sea, esta placa puedo fijarla antes que llegue el CLT o con el CLT instalado. Casi todas. Yo he aconsejado, para la experiencia que he visto en las últimas tres obras, que se pueden agujerar los tacos, poner las barras con su adhesivo, con su resina, con su químico, y tuerca grandela y dejarla un poco suelta. De forma que se pueda mover y tener un mínimo de holgura de posición. Y luego, cuando está todo instalado, puedo cerrar y aproyectar las tuercas. Es un poco de costumbre de experimentación. Está bien fijada, llevo con las paredes. En la planta de arriba, voy coincidiendo los elementos X1 con las placas, que son o bidimensionales o tridimensionales. Y todo lo que se trata es conectar los dos agujeros del X1 a las placas de unión Xplate. Algunas fotos reales. Esta es un render y estas son fotos reales. Creo que son fotos realmente de ahora. Las placas, en realidad, no me quedo mucho en explicar las placas, porque es un elemento básico, metálico, sin nada de muy específico. Están diseñadas por un tamaño de 100 milímetros, 120, 140 y 160. Hasta 160 o menos. ¿Y alto? Alto o lo que quieras. Porque el alto no influye, porque tú llegas cara a cara, por el panel. Y este mecanizado siempre será en la misma posición, este y este. Puede ser un tablero con orientación y una pared de 5 metros y encima otra. Pero las paredes siempre van cara con cara. El forjado está en el medio, entre las dos. No está, bueno, está en el mecanizado que hago en la pared. No está entre pared y pared, como es la costumbre de construir con placas tradicionales. La pared, encima el forjado, encima la pared y luego la pared. Pero si, pared, pared así. Se nota... El forjado se sitúa aquí. En este rebaje, en este mecanizado que es donde he quitado el grosor del forjado. Y el grosor de la cierra del seno de evaluación acústica. Así que este punto es un contacto directo pared con pared. Una encima de la otra. Y el forjado está aquí metido en el medio. Uno, para dejar transmisión directa. Y dos, para reducir el problema de descompresión ortogonal de la fibra. Pero eso ya, se puede pasar. Pero lo importante era dar transmisión directa de un piso al otro. Continuidad del conector con las paredes. Queda un último elemento. Que habéis visto ahí. El elemento X1, el elemento X-plate, las placas. Y queda un elemento de sellado. Porque yo tengo tantos agujeros que tengo que sellar. Para estanquear, para térmica, para acústica, porque donde va a pasar aire y pasar al ruido. Y son elementos de lana de roca, de fibra de roca alta densidad. Que me dan resistencia al fuego y estanquear al aire y prestación térmica. Pero tengo que poner otro tipo de aislante afuera para llegar a altas prestaciones. Porque aquí, en esta condición, me queda muy poco aislante. Pero con sus cintas, en un elemento, un tapón, que ha sido ensayado en términos de acústica, en términos de térmica y de fuego, con buena prestación. Bueno, lo que me preguntabas antes, un tema de resistencia de diseño y de cálculo. Os lo enseño unos tiempos de tiempo. El X1, que es ese cajón metálico, con un trozo de madera y con seis tornillos y dos pernos. El LR va a llevar a un punto, a un gráfico, donde estaba la resistencia cortante y tracción en la misma posición. ¿Y cómo se llegó? Se llegó con tres tipos de estudios. Ensayos, en laboratorio, elementos finidos y modelos analíticos, que más o menos confirmaran los resultados del ensayo y de los elementos finidos. Los primeros ensayos se hicieron, uno, para elegir el tipo de madera que tenía que estar dentro de la caja. O sea, la resistencia a extracción de la roca dentro de la caja, directamente conectada al tablero y en el sistema pared. Como notáis, el CNR y balsa es el centro de investigación cerca del rotoblash, es cómodo y está muy preparado en términos de ensayos en madera. Y siempre está graz, porque todos los que CLT, más o menos, pasa por graz. O, quien quiera hacer algo para el CLT, será graz, porque graz tiene muchos contactos. Bueno, primero fue determinar el tipo de madera. El tipo de madera es un microlaminado de aya, y tiene una densidad muy alta, 600 y algo, o 700, no me acuerdo con precisión. Y ahora mismo en Europa hay un proveedor, por lo menos, que consigue entregar ese tipo de microlaminado, microlaminado, que se llama Paul Mayer. Para hacer nombre, porque no es nada de secreto, porque hay uno en Europa con ese tipo de características. Y se hicieron las pruebas para definir la extracción de la rostra. Luego, habría que definir la resistencia del sistema, definida la madera, hay que definir la resistencia del elemento. En varias condiciones. Tracción pura, compresión pura, tracción y cortante puro, cortante y compresión, cortante y tracción. Entonces, hay unas ocho condiciones de trabajo que hay que ensayar. Uno, para definir la resistencia, y dos, para poner en carta, en papel, en certificado, cuál es la resistencia que el calculista, el calculista, tampoco le interesa todo lo que está detrás, quiere su dominio de resistencia. Y se hizo esto en 2013-2014, más o menos, 60 pruebas. Tracción pura, es esta dirección, alfa 45 grados, y para hacer las pruebas se hizo en graph, esta. Se cogí el tabler, instalado con las fibras orientadas a 45 grados, y se traccionó el conector hacia arriba. ¿Qué pasó? Listo. Fallo en el acero. Bueno, aquí tenéis también la deformación, los desplazamientos, es un comportamiento bastante lineal. Y el tema es que llegara a los 30 milímetros, ya el ensayo se considera roto. Y esto se quedó muy temprano porque se rompe, si hubo un fallo en el punto de enclaje a cero. A cortante puro, siempre en la misma condición, se da la vuelta al tablero y se empujó, o se tiró el conector hacia arriba. Y que pasó, pasaron un poco de deformaciones, pero más que nada se pasó un fallo de los tornillos, que se cortaron por cortante puro. Con deformaciones un poco más limitadas. Con los 6 tornillos, sí, sí, sí. Toda en configuración ideal, que es la placa con los 6 tornillos de este diámetro 11 por 350 milímetros. Instalado en un CDT del mismo promedio. Todo el ensayo hecho estos con el mismo CDT. Luego se hicieron con otro tipo de CDT. Con resultados básicamente iguales. Y en el sistema se hizo también pruebas cíclicas para ver su comportamiento ductil, su ductilidad a los ciclos de carga-descarga. En tensión y en tracción pura y en cortante puro, que eran las dos que hemos visto. Y estos son un poco los resultados. La resistencia máxima del X-RAN 175 milímetros a tracción, que son los dos límites. Considerado su tracción pura o cortante puro. Y esto es abajo la referencia de los elementos estándar, las placas estándar, más resistentes que hay ahora en catálogos. El lowdown más grande llega a 100 kilonewton y esto lleva a 175 milímetros. El angular más cortante, que es este, propiamente este, llega a 70 kilonewton en ensayo. Y el X-RAN, con los seis tornillos, lleva a 110 kilonewton. ¿Qué pasó? Tracción pura, fallo a cero. Se rompió por block-tirm la placa. Cortante puro, se deformaba la placa y se cortaban los tornillos. De los seis, cinco se rompió. Luego se hizo pruebas en paredes enteras, para ver el comportamiento cíclico y monotónico de las paredes. Con dos anclajes a la cimentación o un sistema más complejo de varios conectores. Hay un poco la simulación de la prueba, cuando el elemento se levanta y que va en fallo este punto. Así que, la tracción pura y el cortante puro es una, dos y tres líneas ya se definieron por ensayos directos en el elemento. Queda una tracción y cortante y la compresión y compresión y cortante. Tracción y cortante se rompía, hicieron varias pruebas y el fallo pasaba por los tornillos. Coeficientes de seguridad del acero, 1,25 en el elemento. Tracción pura, hemos visto block-tiring, fallo del acero, coeficientes de seguridad del acero. Cortante puro, fallaban los tornillos por su fallo a cortante en acero, o sea, compresión y tracción del elemento. En compresión y tracción se fallaba la madera por extracción de la rosca en compresión, que es una extracción negativa, se rompía la rosca porque penetraba en la madera. Entonces, el fallo es el lado madera, con coeficientes de seguridad y camul de la madera. Y en esa dirección, en compresión pura, no hay fotos, porque llegamos al límite de prueba de la máquina. Así que son 250 kilómetros. En ese punto, se aplasta el CLT y el LWL en la madera. Por eso, hemos llegado a definir que hay una frontera, básicamente, un borde, donde es tracción, hay un fallo al acero, donde es una compresión, hay un fallo a la madera. Con coeficientes de seguridad distintos. Y los ensayos fueron a replicar la tracción pura y el cortante puro y el cortante tracción. Definir estos 1, 2 y 3 puntos del dominio. A los elementos finidos ha sido modelado el elemento. Y con el computador es más sencillo cambiar la dirección de la carga y si intento hacer las análisis de pushover, aplicando el desplazamiento en la dirección de la carga, cambiándole la dirección. De forma que se pueda construir un borde del dominio que se había construido en términos de pruebas, de ensayos. Por eso, se puede construir ese borde de resistencia también con ABACUS como elemento finido. Tracción pura, cortante puro y todas las direcciones de carga que cambian entre la tracción pura y el cortante puro. Es este nivel. Y es este el dominio, la simulación a los elementos finidos. Luego, faltaban algunos números y nos hemos puesto analizar el modelo analítico. Pues intentar de buscar en normativa unas fórmulas que identifique para cada dirección de carga un modo de fallo para definir coeficientes de seguridad. Y se encontró, más o menos en todas las direcciones, unos modelos analíticos simplificados o sencillos o menos sencillos. Por ejemplo, la tracción pura, lado madera, lado acero, se hizo algunas hipótesis. Entonces, se sacó unas formulaciones analíticas puras para comprobar los ensayos. Y se construía un dominio analítico. Ahora ya se tenía tres tipos de dominio. Dominio analítico, dominio experimental, de prueba de ensayo y el dominio FEM. Si consideramos el FEM, elementos finidos y el experimental, vemos que hay puntos que son distintos, como estos y estos, pero a tracción pura bastante cercana, a tracción y cortante los puntos son muy cercanos y fue un buen éxito. Solamente hay algunas notas que este punto de contacto es una tendencia de hipótesis que podría ser ensayada en varias direcciones. Esa es una hipótesis de conectar con este punto de forma lineal. Hemos visto que, en realidad, se podría llegar un poco más. Lo que es la compresión pura del CLT en la prueba experimental se paró porque terminó la máquina y hay aporto de resistencia que en el FEM no se puede modelar. Y estos puntos de cortante y compresión, hay efectos también de rozamiento que ni en el modelo ni en el cálculo analítico se pueden considerar. Pero, en realidad, estamos en puntos bastante cercanos. Por eso, esto es solamente un tipo. Así que tenemos los tres dominios analíticos de ensayos y de modelación que están los tres en la misma forma. ¿Qué encontramos en el ETA del X1? Porque existe una ETA del X1 también, porque es un producto innovador, necesita un certificado propio. En el ETA del X1 encontramos solamente los tres puntos de ensayos. Entonces, lo que queda fuera, para quien sacó el certificado dijo, vale, yo te dejo los puntos de resistencia a tracción pura y a cortante puro. Son los tres ensayos que hicimos en la universidad. Primero, tracción pura y cortante puro. Y en el certificado te dice, a tracción pura y a cortante puro trabaja así. Lo que queda en el medio lo hemos impuesto nosotros como oficina, no como certificación. Y todo lo que queda alrededor son los cálculos analíticos que se pueden replicar, que los técnicos pueden replicar en la base de la normativa actual. Hemos acabado con un dominio de resistencia, tracción y cortante, donde yo cada punto tengo una resistencia a cortante y una resistencia a tracción característica. Cada punto tiene sus combinaciones de solicitación. Este negro es el dominio de resistencia, el verde es un dominio de diseño, lo que tenemos que reducir todo con los coeficientes de seguridad. Y, atención, que los coeficientes de seguridad cambian en la frontera fallo cero, fallo madera. Así que, a veces, hay una reducción del dominio distinto, no es que la reducción desde este punto de tracción pura es la misma reducción del fallo madera. Porque el coeficiente de la modera es distinto del acero. Y llegamos todos a una pequeña hoja de cálculo Excel, que luego se desarrolló en el My Project, un software de cálculo, donde con mi modelación, yo cada punto de modelado, voy a tener una fuerza de cortante de tracción. En el dominio, pongo mis pares de fuerza dentro del software y va situando los puntos alrededor del dominio. Y esto va según el tipo de posición de mi punto de anclaje. Como se nota aquí, hay una pequeña escala, el dominio azul, el dominio de diseño, que no es continuo porque aquí, en esa frontera, cambia el coeficiente de seguridad. Y esto, poniendo aquí los pares transcortante y tracción, voy a comprobar si la unión vale o no. A nivel de modelación, hay una guía de modelación dentro del software para quien se dirija al modelado de la estructura y básicamente representar el conector con dos links de un tamaño más o menos similar del tamaño del conector, que están un poco desplazado para que haya conexión en los cuatro elementos que no coinciden todos los links uno encima de otro. Hay también un flujo de cómo modelar, de qué tipo de link de shell poner, está todo dentro del software, ahora me pongo explicado porque es bastante complejo. Aquí veis al vino, él junto con otros profesionales, Jani Darryth, que a lo mejor va a venir aquí a Chile, va a dar una charla también. Andrea Polastri, que es mi compañero de investigación en Ibalsa y estos dos que son los suizos. Vino, se ganaron algunos premios de innovación y más que nada quiero enseñar algunas imágenes de los primeros proveedores de CLT que hemos visitado enseñándoles el sistema. Estas son imágenes que llevan un par de años, porque a partir de estas visitas donde se enseñan a los instaladores de la propia planta de producción a montar el conector, a partir de esto ya se montaron siete obras y ahora están construyendo ahora mismo en esta época una otra y hay varios en desarrollo. Por ejemplo, esta es la primera versión del tapón que no era de roja, era de otro material. Las plagiaras muy gordas y algunas fotos para decir que la cosa ha evolucionado mucho en los últimos años. La idea era ese corte 45 grados, un rebaje en la pared para ponerle el ferjal en el medio y los conectores en las cuatro esquinas. Esta era la obra piloto. Para empezar bien, era un castillo, un castillo en Taiwán, donde hemos tenido la constructora de Taiwán, el estudio de ingeniería de Canadá, nosotros en Italia. Los tableros vienen de Austria, que tenían que estar en un container, en el continente, y por eso hay muchos conectores, pues son trozos de un metro y medio, que tenían que estar dentro del container para el transporte. Por si hay obras donde paredes como esta son únicas, no hay que poner todos estos conectores. Os enseño el guiño de la obra porque es gracioso. Hay límites de resistencia y es un poco la idea... Es un poco la idea de aumentar el tamaño del conductor para alcanzar más resistencia. Pero en altura... Esto en Taiwán han hecho cinco plantas. Muy articulada. Sí, pero con torres... Con el campanario, sí. Son pequeños trozos de contralaminado porque esto tenía que estar dentro de un container para el viaje. Si es una obra completamente extraña de lo normal porque lleva posicionados técnicos, el constructor... La constructora es de Taiwán, pero contrató a un montador italiano que con sus equipos llevó a Taiwán para montar y enseñar a los instaladores de ahí de montar y trabajar con la madera. Que no es costumbre a Taiwán construir un edificio en Chile. El primero, el único. El segundo. 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 Pero al final de 2015 al comienzo de 2016. El forjado está conectado con unos tornillos, un poco más, porque todo el efecto de placa está encintado en las paredes. No puede salir de ti. Esto es un poco. Esta es la producción. A mi me gusta también ver la producción de los vinos. Tú puedes hacer cualquier tipo de unión. Es una placa. Puedes conectarla a obigo, puedes conectarla a acero, puedes hacerla con inclinación. Recuerda que de la máquina de control número de corte me hago los rebajos. Seis tiragondos, seis tornillos. Sistema de levantamiento. Horizontal y vertical. Los dos agujeritos, esto sirve para el trazado. Aquí hay dos placas distintas, pero él lo ha hecho para repristinar la máxima resistencia del conector. Se puede hacer una placa única. Se puede perder un poco de resistencia porque hay demasiados conectores juntos. Pero así puede. ¿Cuál es la gran ventaja de este sistema? ¿Dónde está bien? ¿Qué va? ¿Dónde está bien? El ventaja principal es que yo en obra no tengo que poner ni un clavo. No tengo que tardar en sacar los serrajes, llevarlo, posicionarlo, poner clavos, hacer agujeros. Que es todo mucho más rápido. ¿Dónde se utilizará? No es la solución para todo. Es la solución, es un sistema para viviendas regular, con forma regular, en planta, en altura, sin grandes pensamientos arquitectónicos. Vamos grandes edificaciones, urbanizaciones rápidas, gente que quiere invertir y quiere ingresar dinero lo antes posible. El primer vídeo que os enseñé antes del descanso era una vivienda de tres plantas de 600 metros cuadrados de forjado. Estos papás eran varias familias allí. Y la montaron en cinco días. O sea, 600 metros cuadrados de vivienda, estructura hecha en cinco días. Con la cubierta. O sea, cinco días llevaba la cubierta encima. Este creo que es el gran ventajero. La velocidad de hora. Y la precisión. Todo tiene que estar preciso en su sitio, las placas instaladas correctamente, la cimentación nivelada y lo que es desde ahí hacia arriba es difícil equivocarse. Porque si está bien los niveles, está bien pensado y han conectado al suelo, desde ahí hacia arriba va muy rápido. Y se puede pensar en prefabricación, pensar de poner ya la aislante en las paredes, porque llevas las paredes y las montas y en un par de horas puedes hacer los perímetros de la casa. O sea, hay que pensar un poco en la velocidad. Vale. Yo acabo con esa última parte que tiene poco que ver con lo de antes, del XRA. Pero va a ser un poco una introducción a las investigaciones que hemos hecho hace un par de años sobre el tema de rigidez y utilidad de la estructura. Que creo que para quien se pone ahí con modelación de elementos finidos son los datos que ahora mismo faltan en todo el mundo. Porque hay poquísimas informaciones de este tipo. En Europa estamos revisando el libro Código 8, que es el libro Código que se dedica a la sísmica. En todo lo que es el diseño sísmico siempre se habla mucho de la carección mecánica de los sísmicos. Y mecánica indica que todo lo que es metal tiene que desplazarse, tiene que deformarse y disipar energía de forma ductil. Entonces, todos los conectores que hemos visto tienen que dar la disipación energética del edificio. El conector XRA que hemos visto antes es ductil pero no muy ductil. Es media-baja ductilidad. Significa que el ensayo cíclico va a perder más del 20% de resistencia después del cuarto ciclo de cargos. Lo cargo y descargo cuatro veces y a la cuarta ha perdido el 20% de resistencia mecánica. Es media ductilidad. Alta ductilidad se alcanza a seis ciclos completos. ¿Qué hemos hecho en todo esto? Pruebas experimentales, ensayos en el laboratorio. En la Universidad de Trento y Rotoglas se convirtieron en paralelo. Se desarrollaba el XRA y el XREF, que es ese proyecto. Creo que es el Sísmic REF. Es toda una investigación a nivel de arraje sobre el comportamiento sísmico o ductil del arraje. Se hicieron ensayos monotónicos y ensayos cíclicos de varios sistemas de uniones. Y ahora os enseño algunos. En los ensayos, cuando voy a terminar un ensayo, voy a determinar la carga última, que puede ser la altura o alcanzar un desplazamiento máximo, que para un conector es 30mm. Voy, en correspondencia de la carga última, a medir el desplazamiento último, que si el elemento no se rompe pero se desplaza es 30mm. La fuerza máxima, que se alcanza en la prueba, que no es la última a veces. El desplazamiento máximo y lo que es el casier, la arcidez elástica, que es la recta, que a través de los puntos de 0,1 fuerza máxima y 0,4 fuerza máxima. Esto es la arcidez de la conexión. El desplazamiento del límite elástico es donde lo tengo en correspondencia del límite elástico según una norma cíclica de ensayos. Todo esto para definir un tema de ductilidad, una relación entre el desplazamiento último y el desplazamiento plástico. Un tema dice cuánto es la pérdida de resistencia después de varios ciclos de carga y descarga. Varios, uno, dos, tres, cuatro, hasta seis ciclos y se mide cuánto es la resistencia. Todo esto ha nacido porque en Europa, no he conseguido encontrarlo traducido en castellano a este punto. En Europa se habla de clase de ductilidad baja, clase de ductilidad alta, para lo que son las estructuras y para qué son los conectores. Los conectores dicen que en la zona disipativa, de disipación, los conectores deben deformarse para mínimo tres ciclos completos y la ductilidad estádica es cuatro veces para ductilidad media y seis veces para ductilidad alta. Tiene que alcanzar seis veces el ciclo sin perder una reducción de resistencia más que el 20%. Este es un poco el objetivo. Llegar a clasificar el conector, alta de utilidad, baja de utilidad y media en el medio. ¿Qué se hicieron? Se hicieron pruebas en uniones, en paredes y, aparte, años atrás, se hicieron pruebas en ensayos, en edificios enteros, en tramado liviano o en celete. Y, de estos, ya se cogieron los datos para empezar a hacer estas pruebas más concretas, más en el detalle. El conector más una placa se transforma en una conexión. Entonces, lo primero fue ensayar conectores, luego conexiones y luego sistemas. Se hicieron unos setenta pruebas, cuarenta conectores, en vez de uno uniones, o sea, uniones de más conectores, y luego las paredes enteras. Yo os dejo unas cuantas imágenes ahora. Os dejo al final mi correo electrónico, porque ese documento que es como unas cento páginas, más o menos, no está colgado en la web de la empresa. Y, aun que yo sigo pidiendo que se haga un apartado en la web de investigación, porque hemos hecho mucho, y yo quiero compartirlo, porque es un documento que puede ser útil a todos. Ahora, no para TDD, pero si estáis diseñando estructuras de entramado, os sirve también una rigidez de la unión de clavos con el USB, con el montante. Hay también de TDD, así que os dejo, escribidme un correo, y yo la tengo aquí también, así que si tenéis un pendrive puedo pasarla. ¿Qué se ensayó? Se ensayó, por ejemplo, unión de entramado ligero, montante y, bueno, elemento vertical con tablero DSB, utilizando clavos de varios tamaños y varias dimensiones. Es un poco el tema de ensayo monotónico y cíclico. Se ensayó, clavos, ring, clavos anillado, de diámetro 2,8, 80 milímetros de largo, que son estos. Tornillos diámetro 4 y tornillos de diámetro 5. Lo más utilizado para esta aplicación son los clavos, y por eso, sí. El ensayo es monotónico donde hemos encontrado que la resistencia máxima es de 20 a 60 veces más grande que la resistencia de cálculo de la norma. Los coeficientes, la unión del clavo es mucho más resistente ensayando el clavo que calculándolo. Y se hizo también la prueba cíclica, donde se ve que un clavo de 2,8 alcanza los 6 ciclos y se encuentra en inductividad alta. El tornillo de 4 por 45 no alcanza los 6 ciclos sin perder menos del 20% y se clasifica en media utilidad. ¿Alcanza los 4? Sí, pero no los 6. Si alcanzara, no alcanzara tampoco los 4, sería baja utilidad. Es de un poco las fotos de los ensayos. Se ensayaron conectores, tornillos, rosca parcial, rosca parcial de 6, de 8, de 10, rosca parcial y un perfil insonorizante, rosca parcial en CLT instalado para la mente de la fibra y todo rosca. Rosca parcial acortante, todo rosca cruzado y un sistema mixto, todo rosca y tornillos acortante. Es un poco el setup de prueba. Había un empuje, un sistema metálico, donde se daba el empuje vertical de cortante, monotónico o cíclico. Se detectaron los modos de fallos que Johansen en los años 50 había formulado con formaciones de rotura plástica. Los desplazamientos, o sea, la conexión, el ensayo separa a 30 milímetros de desplazamiento último. Aunque se puede decir que la prueba podría seguir más, porque el conector se puede desplazar más. Pero a nivel de ensayo esto es considerado como fallo del sistema, porque si hay una desplazamiento de 3 centímetros, en una obra se puede considerar que la obra va a fallar. Y estos son los ensayos cíclicos. El curioso, la parte curiosa, es que el tornillo del diámetro 6, frente a un tornillo del diámetro 8 o del diámetro 10, presenta una baja ductilidad. El diámetro 10, que es más gorda del tornillo, menos ductiles, con el corretor del diámetro 6, que es el diámetro inferior, es el único que no alcanza la alta ductilidad. Esto porque el tornillo del diámetro 6 es un tornillo bastante especial, aquí es este chiquitito, que en producción, la misma máquina produce el 6 y el 8, el mismo alambre de comienzo, la misma clasificación química del acero, solamente que el diámetro 6 para ser instalado en obra necesita de una resistencia a torsión más alta del diámetro 8, porque se podría romper por torsión. Entonces, este tipo de conector se tempra, o se hace un tratamiento térmico distinto del demás, y que lo produce un poquito más frágil, menos ductil de los conectores de diámetro superior, que son más gordos y no necesitan tanto tratamiento térmico. Eso fue curioso porque decimos que un conector pequeño es el único que no alcanza la alta ductilidad. Pero ya para saberlo. Instalación correcta de los tornillos en celete, instalación no correcta en el celete. como cambian la resistencia al ser paralela a la fibra o ortogonal. Tornillos cruzados, todos los cruzados, como veis, tienen un comportamiento completamente distinto de los demás, porque es muy resistente pero muy rígido. La recta es muy pendiente aquí. Y la resistencia máxima al alcance con un desplazamiento muy pequeño. Es un comportamiento completamente distinto. Y se nota en el coeficiente casier, el de rigidez. Todos los tornillos tienen un coeficiente que varia entre los 700, los 1000, 2000. Y lo que son los todoroscas cruzados, bajamos a los 20.000, 14.000, 15.000. O sea, que es un orden de tamaño, no es un orden de magnitud. La rigidez de un tornillo cruzado con una unión, acortante siempre, de tornillos de 2.000. Una rigidez que es 10 veces más grande o más pequeña. Y estos son los números que en un modelo FEM tenemos que imponer correctamente. Si en un modelo FEM yo pongo la unión entre el tablero con tornillos acortantes con una rigidez muy alta, me estoy equivocando. O al contrario, uniones cruzadas con una unión dúctil, es unión rígida, no es dúctil. Lo que son uniones de flejes perforados, de 3 milímetros, plazas de 6, de 1.5 con tornillos o plazos de varios diámetros. Siempre he ensayado estéticamente y quíquicamente, han dado toda la utilidad, alcanzaba los 6 ciclos. Los angulares, clásico estos, o con perfiles acústicos por debajo. Y es curioso notar como el perfil acústico más pequeño, que es un perfil de 5 milímetros, va a reducir de la mitad la rigidez de la unión. Y si yo pongo un perfil más gordo, voy a perder una cuarta parte de la rigidez del mismo elemento conectado directamente madera con madera. Me diga que un angular, madera con madera, una rigidez de 8 mil newtons. O sea, para destrazar de un milímetro necesito 900 kilos. El mismo angular, por debajo le pongo un perfil insonorizante. El milímetro de desplazamiento lo alcanzo con una fuerza que es una cuarta parte. Estas son cosas que hay que poner en cuenta. Porque sí, es importante la acústica, es importante separar los anclajes acústicamente también. El técnico acústico está muy feliz de esto. Por el técnico que calcula los arrajes, no, no, que yo no quiero que mi elemento metálico por debajo tenga un perfil. Porque voy a perder toda la rigidez del sistema. La resistencia, sí, pero tampoco, o sea, de 70, paso como mucho los 40. He dicho, bueno, pongo un angular más y alcanzo la resistencia global. Pero en términos de rigidez es distinto. Y misma cosa, cíclicamente, hemos visto la resistencia entre... INC, que eran hornillos, o no, esto no me voy a ver. No me voy a ver. Esto es importante. Un rejodo no me voy a ver de este tipo de ensayo. Muy bien. Se hicieron pruebas también en old down, a tracción, y se evaluó cuál es la resistencia y la rigidez de los angulares con clavación total o clavación parcial. Es curioso notar que el WHH, que es el pull down, de 62 centímetros, en clavación total, rellenando todos los agujeros, alcanzan alrededor de 107 kN. Y se rompe como? El A1 se rompe a los 20 mililitros frágilmente. Y se rompe así, por corte, por tracción pura del acero. Pero el mismo angular, poniendo la mitad de clavo, o poco menos, poco más de la mitad, a nivel de resistencia, llegamos casi al mismo valor. El nivel de rigidez, tengo una rigidez inferior. Pero, a nivel de comportamiento, yo puedo ver que el fallo es la dos clavos con disipación de energía más grande. Y estos son los valores que están también en el catálogo que os he enseñado en la hoja precedente. El último, creo que es el último, un sistema distinto, que hemos pensado hace unos años. Para quien no quiere comprar estos tipos de arrajes, no quiere el hold down, el angle brackets, sino quiere solamente un elemento. Y dice, al elemento cortante le quiero dar resistencia a tracción también. Y, para darle resistencia a tracción, necesito una placa por arriba, una gran bandera, para que ese elemento, cuando está tirando arriba, no se deforme. Y estas son las pruebas de elemento angular sometido a carga vertical, que es el titan plan. Es un comportamiento rígido y que se comporta muy bien frente a los glándulas. Se hicieron ensayos en las paredes, también con el sistema XA, no, aquí no tenemos datos, pero están en el paper, de entramado ligero, de praguillano o de CLT. Y todos estos ensayos, he dicho en este marco de universidad, los datos de ensayos están en ese paper. Un sistema clásico, hold down angulares, en el entramado. En CLT, hold down angulares, el CLT nuevo con angulares y hold down hecho con un angular, con un arancel. Es otro sistema. Mecánicamente aguanta muy bien, es bastante rígido, es otro tipo de secreción. ¿Por qué no? Que el arrexio funciona solo en CLT, no puede funcionar en entramado, pero es un arancel. Y aquí tenemos todos los gráficos. Más que nada, esto fue un proyecto de investigación que nos empeñó mucho allí. Y yo, personalmente, quiero compartirlo con los técnicos que trabajan con estos sistemas, porque trabajando con los doblajes con nuestros proveedores, tienes que tener en cuenta que la resistencia mecánica, los kN, no es más el único parámetro que te sirva. Necesitas el parámetro de utilidad, el parámetro de rigidez. Y esto, hay pocos puntos donde encontrarlo. En la norma, pero no está tan bien, no es tanto preciso. Y si hay ensayos, investigaciones de universidades, de industrias, que inverten dinero en hacer esto, hay que difundirlo. Por eso, yo, de verdad, con mucha gana, quiero compartirlo. Para quienes les interese, comparto el archivo sin ningún problema. Y yo acabo con unas imágenes, solamente imágenes, sin abrir el programa mismo, de los softwares de cálculo que yo solamente utilizo. Uno, ¿os acordáis de la primera diapositiva de hoy? Era Graz, Graz, Graz. Graz ha desarrollado un software que se llama CLT Designer, que lo encontráis en la página cltdesigner.at.posterive, Austria. Y está en español también. Es un software de cálculo de tablero CLT. Tiene varios módulos de cálculo, varios idiomas. Es online del 2009, sigue actualizándose. Y tienes la posibilidad de calcular la viga continua, en varios apoyos. Calcular las tensiones internas del elemento. La presión transversal está mal traducida, pero es el cortante, comprobación al cortante de las paredes, por torsión, con el método cortante por torsión con tante puro en los bordes de la tabla. Se puede evaluar la resistencia de placa, unión estadiana, y aquí la compresión ortogonal de la fibra. Es gratuito. Es un poco raro porque trabaja en Java, y hay que poner, instalar Java, no sé qué, pero no sé, teniendo un poco de manejo con la informática se consigue hacerlo. Y aquí unos pantallazos donde se nota. Comprobación de un forjado de 15 metros en cuatro apoyos, donde puedes definir por el usuario el tipo de material o según los CLT que hay en el mercado europeo. Ya está aquí. Definición del usuario o productos CLT homologados. Puedo poner cuantas capas quiero, la altura de las capas, la orientación, el material. Esto puede ser mi propia comprobación de mi panel, o sacar el panel del proveedor X, y aquí dentro en la librería del forjado. Hay también comprobación a fuego y a vibración. Comprobación de la sección. Todo lo que hemos hablado hoy de la rigidez eficaz, está bien con el método gamma, más o menos, más o menos preciso con algunos ajustes, pero está por ahí. Grado de aprovechamiento, esfuerzos, deformaciones, flecha, es un software, una herramienta muy cómoda, pero nada más porque es gratuita. Y está desarrollada por gente que trabaja desde años en este sistema. Con combinaciones de carga y controlaciones de flecha, de momento, de cortante, tensiones internas, esfuerzos internos. Ahí está la parte de cortante, de esfuerzo de cortante, con la definición de las capas bastante intuitiva. Definición de las cargas, del cortante basal frente al centro de las masas, frente al centro de la rigidez de las paredes. Hay una buena carga. Y este es el módulo de compresión ortogánica, porque hoy en día se está utilizando el CLT como losa, como forjado, como cubierta, en la estructura post en vivo, de vigas y columnas. Vigas y columnas y forjado de CLT. ¿Cuál es el problema principal? Que hay que comprobar por compresión ortogánica de la fibra del CLT, que sabemos que la madera tiene su problema. ¿Qué se está pensando? Una foto de un paper que hemos presentado en la conferencia del año pasado. Un sistema nuevo, esto no es producto todavía, es investigación, que es el sistema para evitar la compresión ortogánica de la fibra, limita la compresión ortogánica de la fibra en los tableros CLT, en construcciones con columnas y CLT. Hay una colaboración con la universidad de Nisbruck sobre esto y estamos avanzando con el tema de la columna, donde vamos a poner una placa, un elemento cilíndrico metálico, un agujero reforjado. Esa, que es la parte principal del conector, que es esta araña, el conector se llama spider. ¿Por qué hacemos los nombres X-ran y spider? Muy llamativos. Y los conectores, las alas, las piernas de la araña llevan agujeros para ponerle conector Stodorowska, con la larandela de inclinación 45 grados, en continuación con el perno y con el pirate. Os vais en CLTdesigner.at y Download Software. Muy sencillo. Una idea, para tener una idea. Estos son, con el cumulativo, la suma de cuantos softwares se han descargado desde 2009. Y 145.000 veces se ha descargado software en el mundo. La mayoría en Italia, 5.400 veces. Alemania, Austria, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Canadá, República Ciega, Noruega... Creo que hay también, creo de 19 aquí, creo. Uruguay 7. Hay gente que lo ha descargado también. Otro software, que esto es de una marca. El CLTdesigner es independiente. Es autónomo. Otro software es el software de StorAenso. Yo lo he puesto porque he trabajado bastante en esto. Se llama Calculus. Calculus.clt.info. Calculatis. Calculatis o Calculus. Tengo ahora la tira, eh. Calculatis, Calculatis. Bueno, os lo enseño online. Hay un montón de proyectos, de tipos de pruebas, de comprobaciones que se pueden hacer, de forjado, de paredes, de forjado nervado, de forjado madera hormigón. Lo que hemos visto esta mañana, madera hormigón con vigas, se puede hacer madera hormigón con CDT, para tema acústico. Comprobación a compresión de las paredes, del cargadero, no sé si es la traducción de esta viga. Y, más que nada, os voy a enseñar la comprobación de las simpones. Que es un software que lleva ya su soldown, su portante, unión madera, tablero con tablero. Y, que he trabajado en esto, con Stranxo, poniendo en el software ellos los tornillos de retornado. ¿Verdad? Es que era un poco de publicidad. Y ahora, esta es la unión de forjado, con tornillos a cortante de los que aparecen. Con su comprobación. Y hay otro más, mucho más. Hay Timbertech, que es un software de cálculo de edificio de contralaminado. En español, lo han traducido creo hace unos meses. Que es desarrollado por la Universidad de Trento. Un spin-off de la Universidad. Timbertech y muchos más que no me acuerdo. Los más utilizados son el Celte Designer. Que es gratuito. El Calculatis Trenso. Que es muy nuevo. Lleva muy poco menos de vida. El Timbertech. Y, Borrotolas. Borrotolas tiene un software. Solo. Que se llama Meproject. Pero tiene en su web muchos catálogos. Pero todas las imágenes y los valores de resistencia que están por ahí. Están dentro de los catálogos. Que están en español también. Los números que están por aquí dentro. Tablas de resistencia. Madera, madera. Tabler, madera. Padera, madera. Madera, placa. Delgada. La traducción está un poco mala. Gruesa, extracción rosca, paletas con cabeza. Si queréis jugar un día, cogéis la presentación. Leo los códigos. Y comprobéis si ese número tiene sentido según las fórmulas que hemos visto esta mañana. Lo que son tornillos, lo que son placas. Y este es el software. ¿Qué se puede hacer con el software? Básicamente, cálculo de tornillos. Cálculo del soporte oculto T. Los refuerzos a compresión y a tracción alternativa con los todoroscas. Las uniones de tornillos cruzados. Y la unión con la resistencia autoperforante, la unión semirígida hacia el portal. La placa metal. Y hay otros dos software, lateralmente, que no son de la doble A, que son gratuitos también. Que es la unión madera-hormigón, con un conector especial. Y la unión con el conector doble rosca, que se utiliza. Norma de cálculo. Eurocodigo 5. Y Norma Italiana, que es limitada al mundo italiano, porque es algo bastante raro. Los políticos no confían en los técnicos italianos. Y han aumentado los coeficientes de ecoseguridad. Entonces, para lo que es Europa, vale el Eurocodigo. En Italia, vale el Eurocodigo con una reducción. Tenéis también muchos detalles constructivos, en CAD. De construcciones en tramado ligero, en contralaminado y en blocao del tronco. Y hay asesoramiento técnico también, en la hoja de roto blanco. Es una parte dedicada al asesoramiento. O rellenáis el foro aquí, o podéis iscribirme directamente. Este es mi correo personal. Ya, ya. Si queréis, yo me quedo aquí unos minutos. Si tenéis pendrive aquí, os puedo pasar al paper de investigación. Y si no, escribirme un correo. Estos días estoy viajando, pero ya la semana siguiente regreso me da tiempo a contestar. Que no sea solo para pedir información o consejos. No mañana, pero bueno. Dentro de unos meses, si tenéis algunos proyectos, no dudáis en enviarme alguna pregunta. Por lo que, donde puedo, os ayudo. Donde no sé ayudaros, os contestaré que no puedo hacerlo. Y ya con eso, ya creo que hemos acabado la jornada dura en casa. Con muchos números, muchas formulas que no me he visto. Creo que también deberá llevar referencias. Norma gratuita, software gratuita, referencias. En Europa, o en Italia, o en España, 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 o en España. ¿Estas tecnologías no requieren de alguna aprobación, de algún establecio de gobierno para que se puedan ejecutar, se puedan construir? En Italia, lo tenías hasta el 2014, preguntar al gobierno si construyabas un edificio en madera, cualquier tecnología. Más de tres plantas. De tres plantas no había problema. Ahora, un quitador de ley, se puede construir en altura, sin pedir específicamente al gobierno, puedo hacerlo en madera. Ya es el material equiparado a los demás. Está en la norma. En la norma de edificación lleva un apartado de construcción en madera. En 2008, usaron construcción en madera para pequeñas casas. Y en 2014, ya para edificios en madera. Pero ya es un material que está modificado a nivel de norma, a nivel de calco, a los estatus limites últimos, y está equiparado. Lo malo es que en Italia, el poder de los orgulleros en calco, y como italianos, que no es el punto débil de la construcción de seguridad. Que han querido aumentar la seguridad, la reducción de resistencia en el material. Aquí que la misma diga, yo que digo a una borra de la frontera de Madera, para tener el mismo proyecto, en Italia tengo que poner un 20% más de rajes, un 20% más de cúbito de madera. La misma cosa que puede hacer, a una hora de coche, un menor material. Pero el único problema que tenemos aquí, los demás los de madera son clasificados como materiales, porque tienen todo suyo. ¿Pregunta, por favor, a tu vuestra? La pregunta ha llegado aquí, centro de propiedades. Bueno, vamos a dar, por favor. ¿Por qué? Sí, ya, ahora. El tema de la simbología, que me han preguntado bastante, ¿cuáles son las pruebas que han hecho en relación a las aceleraciones que hay en TIB, Black school, Black school, Black school, Black school, Black school? Ya, yo, pues... Todo el mundo se va, en Europa, haciendo, a un sismo, que no dé gran intensidad. ¿Y la próerga santos más en Hormier? La celebración de Cove, el sismo de Japón, y la que se hace en Italia, si llegamos a los sismos italianos. La celebración de Cove, el fondo de CLT. Con el sismo de siete plantas, lo hicieron con el sismo de Cove, de Japón. La celebración de Cove, el sismo de Cove, la que se hace en Italia, si lloró de Cove. Quininas ed en Italia, el sismo de Cove. Con elologismo de Cove, el Sismo de Cove. Este es el curso de Cove. Es decir que se ha hecho en la plastics. Si, en el espacio de Cove, la de Cove. Se es un lugar ideal de que una de las… ¿Sabes, qué? Sí, no sé cómo es. La conexión va a durar muchas veces con la construcción de África. Probablemente funciona. Sí, es un tema chile que tiene que investigar. Porque ya Italia empezó a investigar que el contronominado en Afto ya se ha utilizado. En Afto y Alemania han construido años y hace años el contronominado. En Italia ya se han comparado con la investigación que investigaba el sísmico. En 2006 es el ensayo de Chicago. En 1996 es la homologación de Austria, de CRT. Sí, fueron diez años. Desde la primera homologación al primer ensayo sísmico en Italia. Claro, en Italia. Estuvo hecho por un centro italiano. Y yo creo que aquí pasarán unos años donde se hagan unas investigaciones en el sentido de combate con las varias informaciones que vienen de alrededor del mundo. Y yo creo que es muy importante. No se puede hacer todo de un día al otro. La regularidad estructural es muy importante. La regularidad estructural es muy importante. Es verdad que para los difíciles de todas estas alturas yo trabajo siempre con el modelo de la ménsula. Y me estaría con lo de la realidad. Si no, la alternativa es empezar con el sistema mismo. Y esto se hace. O sea, se hace en todo el mundo. Y un núcleo rígido. Y el idea de esto va a solucionar. Podría solucionar. ¿Se han construido más edificios en Europa con el X-RAT? El primer fue en Taiwán y los otros seis en Italia. ¿Seis en Italia? Seis. Todas vivían la residencia. De dos o tres plantas. No se. Ese grande ahora está haciendo una obra en Austria. Y ya... Esos son litos, si. O son solo... Solo celestes. Y... No sé si... No sé por qué saber, pero si existe información sobre la... O alguna... Investigación que se ha hecho sobre la aceptación... O post-construcción del mundo. ¿Qué opina la gente y cosas así? O... O... Por el... Cualquier tipo de sistema de raje. O... La experiencia... La experiencia... Pues que... Calumnia. Vale. No voy a hacer informaciones, pero realmente... Yo conozco amigos que viven... En el sitio construido... Hace un par de años... ¿Cuál es tu mujer? Que ellos se... Eh... El confort... Que... La vivienda... Eh... Un confort muy agradable... A ver... Si, muy bien. Si, muy bien. Pero es decir... No... Yo quiero que no entro ni quiero a pensar... Que no es... Que hay... Que construir... Solo con celestes. No. Con celestes es más fácil. Pero tú puedes alcanzar... Edificios de alta prestación energética... Con... Pues... Con varios materiales de construcción. Pero... Tener una estructura... De hormigón armado... Y tener la misma prestación... Y mismo confort... De hormigón de madera... Tienes que invertir el doble... Tres veces más, tres veces más... Los hilos son muy gordo... Las hilos son muy distinto... El estanque la defensa... Y... Por eso... Es que... Es más fácil hacerlo por la madera... No es que es... La madera es el único modo de llegar a ese confort... Es más fácil... Y depende de la persona, también a nivel de sensación personal, porque hay que definir lo que es estructura de manera que tú por dentro puedes ver la gente que es malera, por lo que es una manera de vista, puede ser la estructura que es la vista allí. Es la otra parte, por lo que es una estructura de manera que tiene altas prestaciones, técnicamente avanzadas, técnicamente, justificamente, destanque de la... y no ver ni un centímetro cuadro de manera de hacer el edificio. Yo digo porque en general desde el comienzo siempre hubo un miedo a que la manera sea un negociado visto, que proviene en algún edificio en Londres, es decir, la estructura está oculta, pero tal vez en algún momento sea de lo resto, o sea, que la gente quisiera tener, que sea visto en madera o... Y por eso están haciendo CLT con acabado visto, con acabado encequillado, con acabado pintado, no solo CLT estructural. y decorativo. Bien. No más preguntas, porque necesitamos que descanse y se mueran. Quisiera recordarles, a nombre de la Universidad Concepción, por lo madera en específico, que el día 9 de enero, en el marco de Viestoles, en 2018, enviamos el siguiente curso sobre eficiencia energética e instalaciones a cargo de la colega de Simone Malso, Arichi Esperanza, no sé si ella viene sola o creo que viene sola, que es parte de este programa, y al final, en marzo, les avisaremos a quién es. Así está, por ejemplo. No deben desacrochar esta oportunidad, se han dado cuenta de los profesionales que hemos logrado a través de este programa, que está financiado fundamentalmente por, económicamente, por Corfo y CMPC Maderas. Deben tener una idea, una dimensión de lo que cuesta a través de la propuesta, a través de todos estos profesionales acá, tienen un valor bastante elevado, y esto es una determinada oportunidad, sabiendo que es un mercado que todavía no se desarrolla, es insiniente en estos términos, tienen ustedes la oportunidad de ser de los primeros que cuentan con este know-how, que les va a permitir proyectar, y diría que a través de ustedes y a través de sus clientes, siempre me da ahí, pero me dice esta capacidad de poder desarrollar con este maravilloso sistema productivo. Y además, dentro de tres años, para obtener el poder del PPE. ¡Aquí! ¡Aquí! Es una oportunidad de marcar, teniendo aquí a Santiago, todos los profesionales del nivel más alto del mundo, está aquí, está aquí. Entonces... Le agradezco su asistencia, espero que no se pierdan, tenemos compromiso importante, con ustedes, que han sido seleccionados los primeros, y si ustedes no les sacan mucho, ¿quién? No, estos dos no se dan muy fácilmente, no muy fácilmente. Es un esfuerzo tremendo de todos los involucrados acá, están ahí, todos ellos. Y, bueno, ojalá que ustedes nacan las primeras obras, si no, no eso es posible. Creo que estamos muy distintos de lo que ocurre en otros países. Estamos nosotros, normalmente, en la industria o la construcción de obras está partido, primero. Eso estamos empujando. No sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero no sé el chaval. La verdad que no. Pero está mal. Así que yo... Hay que empezar, hay que empezar con algo, ¿no? Sí. ¿Cómo dicen que los países partidos a través de la institución? Sí. O sea, yo creo que aquí también. ¿Cierto? Es transparencia directa hacia ustedes. No pasaron por un poco claro ni nada de estilo. Estamos teniendo gente con experiencia en industria básicamente. En academia e industria, más industria que academia. Es una inversión de la empresa que ha decidido hacer obras piloto con clientes de la empresa que montan estructuras de madera por tu negocio. Y que se han comprometido por todo lado. Bueno, yo te monto la estructura con tu sistema. Bueno, tú lo regalas. Tú ganas porque ahorras dinero en comprar el rato. Tú ganas porque se hace una publicidad. Dejamos las cámaras a la hora. Grabamos vídeos. Hacemos fotos juntos. Y estas relaciones, el sistema se está difundiendo en Italia gracias a los profesionales que han reído a su mano. Estaban ahí convencidos del sistema y se han invertido el mismo en hacer obras. Arriesgando un poco. Una red de colaboración. Si, porque no solo. Toda sola puede valer el producto más bonito que hay. Pero si no hay nadie que lo pone en la obra, se queda en alcance. Así que se dieron cuenta cuál es la forma de llegar. Es una obra extra. Debería salir la primera de Latinoamérica. Sudamérica. Norteamérica también. De toda América. Podría ser la parte. Yo quisiera un aplauso para Simone. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.